El uso de la palabra el diputado Emilio Correa. Gracias, Presidente. Quisiera solicitar la lectura de la pieza de correspondencia y que me reserve el uso de la palabra, por favor. Diputado, le solicitamos al diputado Mario Marroquín, Secretario de esta Junta Directiva, poderle dar lectura a la pieza 6A. Con mucho gusto, señor Presidente. De San Salvador, 7 de mayo de 2020. Señores Secretarios, Honorable Asamblea Legislativa presente. En mi calidad de diputado de la Honorable Asamblea Legislativa en ejercicio de la protesta constitucional que me refiere al artículo 133, ordinal primero al Honorable Pleno Legislativo, expongo que de acuerdo al artículo 53 de la Constitución de la República, el derecho a la educación, a la cultura es inherente a toda persona y en consecuencia es obligación primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. Así como en el artículo 54 de la citada Carta Magna señala que el Estado organizará el sistema educativo para el cual creará las instituciones y servicios que sean necesarios. Que los distintos sectores de la población reconocen que para alcanzar el desarrollo humano sostenible y potenciar el desarrollo en todos los ámbitos de la vida nacional es imprescindible contar con una población educada y adecuadamente formada para su autorrealización y que contribuye a la conformación de una sociedad democrática, equitativa, garante de las libertades indudiales y que promueva una sana y pacífica convivencia de todos los habitantes. En la actualidad existen cambios significativos en las competencias y habilidades laborales requeridas para la nueva demanda de bienes y servicios a nivel general, como resultado del avance tecnológico y las comunicaciones al cambio climático y la creciente brecha de la desigualdad en el mundo. Por lo que es vital tomar acciones que aseguran a los almoreños las condiciones para adquirir el conocimiento y las herramientas que les permitan transitar por la ya innegable cuarta revolución industrial en esta era tecnológica. Que para responder a la demanda socioeducativa que implica la constante evolución de la ciencia y la tecnología, el sistema educativo debe replantearse con medidas a mediano y corto plazo en términos de calidad, pertinencia, cobertura e innovación. Que la historia reciente nos demuestra que pese a que ha existido distintas iniciativas orientadas a mejorar la educación, aún existen retos y desafíos muy significativos en particular en cuanto a cobertura, calidad, infraestructura, recursos didácticos, currículos y deserción escolar. Asimismo se identifica como una de las mayores falencias en la práctica educativa, la falta de continuidad en las políticas públicas, especialmente con los cambios de administración de gobierno, lo que no permite la consolidación y verificación de resultados de programas y proyectos que pueden haber dado resultados exitosos. Que la experiencia indica que los países con sistemas educativos sólidos han contado con propuestas de políticas estables en el tiempo hasta lograr las metas trazadas en la planificación de largo plazo. Esto nos plantea la necesidad de llegar a consenso para establecer planes y políticas públicas de mediano y largo plazo con visión de país priorizado a los intereses de la población. que actualmente el sistema educativo nacional no está cumpliendo con los fines y metas de la educación según los mandos de la Constitución de la República, lo que es, se evidencia el comportamiento negativo de los indicadores educativos, por ejemplo. Uno, tasa específica de escolaridad de 2018 era apenas el 60.7%, lo que deja fuera el 39.3% de personas en edad escolar, lo que para ese mismo año significó un total de 883.663 potenciales estudiantes excluidos, sin que a la fecha el Ministerio de Educación asuma una política adecuada para mejorar la cobertura. Por el contrario, continúa cerrando secciones y centros escolares, teniendo para el año 2020 la matrícula más baja de los últimos 28 años, con solo 1.2 millones de estudiantes. Segundo, los resultados de la PAE son cada vez más bajos, pese al cambio de la prueba y a expandir el tiempo para realizarla, bajando de 6.17 en 2008 a 5.52 en 2019. Tercero, los centros escolares continúan sin recursos financieros, pedagógicos y didácticos para el funcionamiento y desarrollo de la labor educativa. Cuarto, estudiantes y maestros totalmente vulnerables ante la infiltración y acecho de pandillas y delincuencia, al grado de provocar ya un 20% de exerción estudiantil. Quinto, infraestructura, mobiliario y equipo escolar deteriorados e insuficientes para atender la demanda escolar, así como falta de equipos informáticos y conectividad en centros educativos. Seis docentes desmotivados por la falta de incentivos y sin actualización académica. Estamos en un momento crucial en la historia de la humanidad donde una amenaza invisible como el virus que ocasionó la pandemia de coronavirus nos obliga a reconocer que es urgente cambiar nuestra forma de ser y de relacionarnos con otras personas. Una emergencia mundial que ha acelerado la digitalización de procesos administrativos, comunicaciones, trabajos, estudios, atención médica, compras, etc. Imponiéndonos la obligación de desear las formas conocidas de hacer las cosas y aún en medio de la incertidumbre buscar la mejor forma de enfrentar al mundo que viene. Que se ha demostrado que los países que le apuestan a la educación alcanzando niveles de educación, cultura y disciplina elevados ha tenido un mejor manejo de emergencia por COVID-19, ya que sus ciudadanos responsablemente atienden las recomendaciones en salud, distanciamiento social, respeto a la democracia y a los derechos individuales. Al mismo tiempo, gracias a su desarrollo, atienden digitalmente la mayoría de su actividad al tiempo que regresan con mayor rapidez a la normalidad. Que como sociedad difícilmente podremos afrontar los inminentes cambios con el débil sistema educativo actual. Por lo que es urgente asumir el reto de unirnos como país y apostarle a una verdadera transformación de la educación con un innovador plan educativo que incluya políticas de largo plazo, acordes a las nuevas exigencias mundiales y al modelo de desarrollo que el país necesita. El Salvador, con una inversión de 3.75 del PIB, es uno de los países que menos invierte en la educación. Si lo comparamos con la región latinoamericana, solo estamos por encima de Guatemala y Haití, que destinen el 2.8% y 2.4% del PIB respectivamente. Encontrándonos muy lejos de Costa Rica que invierte el 7.4%. Es de mencionar que ya encontrándonos muy lejos de Costa Rica que invierte el 7.4%, es de mencionar que ya bajo el presupuesto educativo se suma la mala práctica, tanto el del gobierno anterior como el actual, de utilizar el presupuesto de educación como una alternativa de fondos de emergencia, trasladando recursos a otras carteras de Estado cuando lo necesitan, en detrimento de la comunidad educativa. Que lo anterior implica un urgente compromiso de toda la sociedad para invertir más y mejor en educación, para que por ley se posibilite el aumento controlado y sostenido del presupuesto para el ramo de educación con relación al PIB, hasta llegar al 6%, esto con el fin de facilitar la consecución de los objetivos y metas educativas. Que una vez designados los recursos se deben contar con criterios básicos a fin de que la inversión impacte positivamente en el acceso, pero sobre todo en la calidad de la educación y formación para la vida de las personas, privilegiando el conocimiento, la investigación y la innovación y los desarrollos tecnológicos. Esto implica que deben establecer principios y criterios de elegibilidad del gasto para una mayor inversión esté reaccionada a mayor eficiencia y eficacia en el sistema educativo. Así como un sistema de evaluación que permita medir sus resultados y facilitar la toma de decisiones oportunas para obtener una mejor sustancial en las indicadoras de la calidad educativa. Por todo lo anteriormente expuesto y con el fin de contribuir a construir una fuente y eficiente sistema educativo, solicitamos a esta Honorable Asamblea Legislativa que se reforme el artículo 54 de la Constitución de la República a fin de adicionar un inciso en el cual se determine que la inversión del Estado en educación no podrá ser menor del 6% del presupuesto nacional para que acompañamos, por lo que acompañamos proyectos de acuerdo de reforma constitucional. Dios, unión, libertad y tiene la firma y el membrete de diputados de Alianza Republicana Nacionalista, señor.